Hola, muy buenas, yo soy Nacho Blanco, desarrollador fullstack, web fullstack desde hace más de 5 años. Me he encargado de desarrollar tanto en la parte backend como en la parte frontend, como en base de datos también, mantener la base de datos, implementar triggers, procedimientos y demás. Soy también certificado en SQL Server y bueno, hoy vamos a hablar sobre un framework de PHP, uno de los más usados, que es Symfony. Vamos a hablar un poco de lo que es Symfony y de lo que tiene que hacer un framework. Bueno, pues Symfony al final lo que hace es jugar con el servicio HTTP que ya todos conocemos y es súper simple. Bueno, esta es una imagen de la propia página oficial de Symfony y nada, simplemente digamos que HTTP lo único que consiste es un cliente a través de un navegador hace una petición, ¿de acuerdo? Esa petición es procesada por el código servidor, ese código servidor prepara una respuesta y se la devuelve al cliente a través del navegador. ¿Vale? Luego internamente obviamente hay unas cabeceras de petición, hay unas cabeceras de respuesta, ¿vale? Pero básicamente a grandes rasgos ese es el flujo. ¿Vale? Entonces Symfony pues siempre entra obviamente en la preparación de esa respuesta. ¿Vale? Entonces la peculiaridad que tiene Symfony es que te aporta una estructura modelo vista controlador que hace que el desarrollo sea bastante escalable, ¿vale? Y sea muy sencillo el trabajar en equipo porque dado esa estructura que te ofrece, ese sistema de rutas, ese sistema de controles frontales, ese sistema de modelos, ese ORM que te aporta que todos traen, también ese motor de plantillas que es Twig, pues todas esas herramientas hacen que desarrollar sea sencillo y sea escalable. Ahora ya digo, si crece mucho la aplicación, el código no se va a hacer más confuso, sino que simplemente va a crecer, va a crecer en módulos, va a crecer en bundles en este caso, pero no va a ser algo difícil de mantener. ¿Vale? Entonces bueno, este es un poco el flujo en el que consiste Symfony, una serie de rutas, ¿vale? Que van a parar a un control frontal dependiendo del entorno, será uno u otro. El kernel interno se encarga de gestionar esas rutas y asignárselas a una acción de controlador. Y bueno, pues ese controlador a través de los servicios, ¿vale? Y estos servicios a través de los repositorios, por medio de Doctrain, van a jugar con la información, la información persistente. Y finalmente ese controlador jugará con esa respuesta devuelta por el servicio y la devolverá. Symfony, aparte de ser usado como aplicación global para cualquier página, dado su motor de plantillas, se puede hacer una página totalmente completa e íntegra en Symfony, pero también hemos usado para APIs, que es ahora en lo que más se está desarrollando, que es a partir de APIs, un framework front-end que consume esas APIs, ¿vale? Y esas APIs sirven la información. Entonces si tenéis que elegir entre un framework PHP, Symfony es una gran opción. Bueno, si queréis seguir aprendiendo, recordad pinchar en este enlace y bueno, si os apetece, pues nos vemos por allí.